Música Ese barco verde, largado de sueños Cruzó la marina Me dejó a que ya tarde quitarme por mí Sentada en la orilla Marinero de luces Con almas de fuego y espalda arena Se quedó tu elección Perdido en un mar Para tu elección Olvidaste que allí Capiota de luna te estaba esperando Y te fuiste recién Con almas de plata cantando, cantando Te embriago aquella tarde El aroma del mar Olvidaste que allí Y yo, no me lo enredaré Que el toole Y yo, no me lo enredaré Te llevaste conmigo Mis últimos muers Mis últimos años Tendría agua que ya tarde y el olor de la sangre. Ese barco me leí, tardado de sueño cruzó la bahía, me dejó su mirar, de fuego encendida, de la madre mía. Un marinero de dulces, de mar y de sombra, de amor y de orijo, se quedó tu silencio, de rojo y a tu erejo, clavó su vida. Olvidaste que yo, javiota de luz, te estaba esperando, y te fuiste de recién, en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó, aquí ya es tarde, te plaza, el olor de azahar. Ese barco bebé Cargando sueños Tu ilusión Suba iría Gracias a todos, gracias por tanto Ahora sí, vamos a bailar Vamos a estar juntos, a sacarnos fotos, a divertirnos, a conversar ¿Puede ser? Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes Por esta noche bendita que te vieron Muchas gracias